Con alegría y satisfacción, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, transmite una buena noticia acerca de los casos por COVID-19 que fueron recuperados en el departamento, tratándose de dos mujeres adultas mayores que fueron satisfactoriamente recuperadas. Iniciamos la semana con muy buenas noticias en nuestro departamento de Santander. Tenemos otros dos casos recuperados de COVID-19 en nuestro departamento. Dos mujeres de 63 años y de 23 en Bucaramanga que le han ganado la batalla al COVID-19. Con estos dos casos ya tenemos 31 en nuestro departamento totalmente recuperados. Seis personas que están en recuperación desde sus casas. No tenemos a nadie dentro de los centros asistenciales y sí, desafortunadamente, tres casos fallecidos. Pero seguimos trabajando, seguimos luchando. Unidos paramos el coronavirus, ganándole la guerra al COVID-19 en nuestro departamento. El gobernador de los santandereanos, por medio de un pequeño balance, dejó claro que los casos que fueron confirmados por COVID-19 en su gran mayoría han sido recuperados, con las medidas de prevención y aislamiento desde sus viviendas.